Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro vídeo más. El día de hoy lo hacemos con una gran noticia que se confirmaba ayer por la ministra de Defensa y es que España lanzará un plan con cerca de 4.764 millones de euros para nuevas compras y proyectos a partir de este mismo año. Así que en el vídeo de hoy daremos cobertura ante esta importante noticia que ya parcialmente os adelantaba en enero. Pero antes me gustaría hablarte de la primera base militar virtual y ya sé lo que os estaréis preguntando. ¿Una base militar virtual? ¿Cómo es eso posible? Pues así es, los chicos de Rincón Militar lo han hecho posible. En esta página podréis encontrar todo exactamente como una auténtica base militar desde una academia para preparar oposiciones y cursos formativos relacionados con el sector de defensa hasta una cantina donde podréis compartir vuestras experiencias y opiniones sobre el tema. Además, Rincón Militar también ofrece, entre otros, un museo militar para conocer la historia militar mundial y una sección de youtubers con contenido exclusivo donde me podréis encontrar, por ejemplo. Y si te registras ahora con mi código de descuento SCREW16RM, podrás obtener una rebaja en sus servicios premium. Así que no lo dudes más y alístate en Rincón Militar. Bueno, ahora sí que sí, después de esta pequeña publicidad, de este pequeño espacio publicitario, vamos con el vídeo. Este martes el plan recibió el visto bueno del Consejo de Ministros después de pasar por el Ministerio de Hacienda. Dicho plan está dividido en dos grandes bloques, por uno el de modernización y por otro el de compras, donde entrarían los programas del VAC, del que después hablaremos, los helicópteros antisubmarino MH-60R, buques hidrográficos y el SIRTAP, del que ya hablamos en el canal. El desglose del plan sería el siguiente. En primer lugar, un programa conjunto de guerra electrónica llamado Santiago, del cual hablaremos en un siguiente vídeo, pero vendría siguiendo una línea general del refuerzo de las capacidades en este ámbito, que se han visto tan estratégicas luego de la guerra de Ucrania y los acuerdos alcanzados en la cumbre de la OTAN en Madrid. Un simulador SINFAC de apoyo aéreo, un sistema de entrenamiento táctico del avión C-295, sobre todo para dotar de instrucción a las nuevas tripulaciones que operan el recién incorporado Persuader en tareas de patrulla marítima, embarcaciones para la escuela de buceo de la Armada tipo Zodiac, adquisición de ERPAS micro y clase 1 mini para los tres ejércitos, también enfocado a las labores de reconocimiento y vigilancia con las que las Fuerzas Armadas mejorarían su operatividad, pudiendo aumentar la precisión de sus sistemas y aumentando el control del espacio terrestre. Un centro de coordinación aéreo desplegable, así como elementos auxiliares para el ejército del aire. Más misiles Mistral, también tras la guerra de Ucrania y la proliferación de los drones, nos habremos visto en la obligación de repotenciar nuestra defensa de punto. Todos estos proyectos suman un total de 743 millones a los que habría que sumar otros 91 para la UME. Pero ahora viene lo interesante, 3.900 millones para cuatro programas actualmente vigentes y tres nuevos. En primer punto tenemos el programa Pizarro, básicamente pretende modernizar el carro ya en servicio hispano-austriaco a Scott Pizarro, dotándolo de sistemas de protección activa, mejoras de electrónica y estructurales. Este proyecto recibirá un total de 17 millones de euros entre los años de 2024 y 2025. El siguiente programa sería el NH90, actualmente ya en la segunda fase, con el que se pretende seguir renovando la flota de helicópteros de transporte táctico. Recordemos que el NH90 es un helicóptero de la compañía Airbus y es un programa conjunto con varios países de Europa, contando este programa con cerca de 40 millones de euros para esta segunda fase entre los años 2024 a 2027. Esta ya sería la última fase y se espera que en ese mismo año concluya el programa. Se aumentó también el techo de gasto en el programa VCR 8x8, es decir, del Dragón, destinando otros 420 millones a pagar entre los años de 2024 y 2028, alcanzando la inversión ya más de 2.100 millones de euros y siendo este por el momento uno de los programas más costosos y más controversiales de la historia de España. Destaca la compra de al menos 8 helicópteros MH-60R para la Armada Multipropósito, aunque se espera que sobre todo algunas unidades desarrollen funciones antisubmarinas, capacidad bastante urgente y estratégica, aunque por ahora nuestro rival del sur no posee ningún submarino. Este proyecto contará con 820 millones de euros entre 2023 y 2029. Un proyecto interesante sería el VAC, vehículo de apoyo a cadenas, que será el sustituto del TOA. En la primera fase de este programa se retirarán estos últimos, pasando de 1.250 a solamente 600, pero simultáneamente se empezará a desarrollar este nuevo blindado. El coste equivaldrá a casi 2.000 millones de euros entre los años 2023 y 2035, vehículo que formará parte de esa fuerza 2035. Después encontraríamos al SIRTAP, programa conjunto con Colombia, y al cual se le aportarían otros 500 millones de euros entre 2023 y 2031. Y finalmente la compra de dos buques hidrográficos costeros, principalmente para relevar a los antiguos que ya operan en la armada, requiriéndose un total de 163 millones. Sin duda el más beneficiado es el ejército de tierra, pero también a su vez sería el que más sufre de mayores carencias crónicas. Y aunque desde luego son buenas noticias, ya que se vienen a recuperar algunas capacidades, sigue faltando lo más obvio, que es poder de fuego. Faltan misiles, artillería, tanques, buques de combate. Y sí, ya sé que existen los programas de la F-110 y los S-80. Pero si vemos cómo se está equipando el vicino del sur, nosotros debemos no quedarnos atrás. Y estas compras y programas no refuerzan en absoluto nuestra capacidad de disuasión. Ellos compran GIMARS y nosotros buques hidrográficos. Sinceramente, aunque ya en enero adelanté parte de esta noticia, y no dejando de ser una buena noticia, tampoco deja de ser un engañabobos. Lo fundamental y nuestras principales carencias siguen sin encontrar respuesta, que es lo más preocupante. Pero bueno, ahora como siempre es vuestro turno. Dejadme abajo en los comentarios qué opináis sobre esta noticia. ¿Creéis que es positivo? ¿Creéis que con esto bastaría? ¿Creéis que nos siguen faltando cosas? Como comentaba yo en el vídeo. Así que nada, todo eso dejadmelo abajo en los comentarios. Si os ha gustado el vídeo, por favor dejad vuestro like, suscribiros. Y como digo siempre, un saludazo a otros máquinas. Y nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós.